El año 2023 nos encuentra con algunos dilemas que podíamos prever y con otros que no imaginábamos. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya avanzó a lugares impensados. Es fundamental adaptar los puestos de trabajo y sus perfiles a las nuevas necesidades de la etapa. Ingenieros, analistas financieros y hasta abogados en distintas partes del mundo se capacitan e incorporan a las nuevas tecnologías a la cotidianeidad de sus campos de acción. En Argentina, sin embargo, la situación es diferente. Desde hace una década no se crea empleo privado formal. Hoy en día, solo el 30% de la fuerza laboral ocupada tiene empleo formal privado. Esa cifra se mantiene estable desde 2016. Esto convive con una economía que se ha estancado en este periodo y que ha perdido terreno en el contexto internacional. Sin embargo, solo con crecimiento económico no alcanza. Hubo épocas en las que la Argentina creció, pero el empleo quedó estancado. Hay factores que hacen que las empresas que podrían demandar trabajo opten por no hacerlo y que los trabajadores no logren ser contratados. Por el lado de las empresas, el marco regulatorio laboral actual desincentiva la creación de empleo y alienta la falta de competitividad, junto a factores como multas, burocracia y convenios antiguos y rígidos. Por el lado de los trabajadores, es necesario que exista mayor capacitación, habitualidad en el empleo y reentrenamiento ante el cambio tecnológico. Pero otros problemas son más nuevos. A pesar de que la ocupación se recuperó en el último tiempo, esto no resuelve la ecuación para los trabajadores. La situación contradice cualquier manual de economía. La desocupación se encuentra cerca de los mínimos históricos, pero los salarios también son bajos en términos reales. Es decir, nos encontramos en un escenario en el que ninguna parte parece estar conforme. Por eso, desde el sector empresario creemos que debe cambiar. ¿Cuáles son las posibles soluciones a estos problemas? ¿Es necesaria una reforma laboral profunda? ¿Sería mejor, en cambio, realizar discusiones convenio por convenio? ¿Cómo se prioriza la educación para buscar soluciones de largo plazo? Desde IDEA trabajamos en propuestas para aumentar la inversión y generar empleo para una Argentina sostenible.